Buen día gente, me gustaría compartir un consejo de un empresario argentino grande que fue Benito Roggio, todavía vive él le preguntaban cómo había hecho su fortuna y la respuesta de él era que esa empresa no se había hecho grande retirando utilidades o sea, retirando las ganancias, sino reinvirtiendo todo el peso que entraba, todo dólar que entraba, lo reinvertían así fue, constituyéndose el grupo y haciéndose más grande y expandiéndose la frase que más me marcó de ese libro fue que él decía respecto a su familia, a su grupo nosotros no tenemos mucho dinero, tenemos una gran empresa es decir, que a pesar de todo el dinero que tenían no es que iban y tomaban ese dinero y lo despilfarraban sino que lo cuidaban justamente y lo reinvertían apliquemos esto a nuestra vida reinviertan las ganancias y así van a lograr expandirse y agrandarse en la vida